Agradezco también a un parlamentario español que ayer, antier, nos defendió porque los conservadores se unen, es un movimiento internacional de derecha y subieron una denuncia en contra de nosotros en el Parlamento Español y un legislador nos defendió y queremos agradecerle mucho. Afortunadamente no prosperó esa denuncia impulsada por el Bloque Conservador de México en alianza con el Bloque Conservador de derecha de España. Pero pues para agradecerle a este legislador español y hacerle un reconocimiento pues a todo el pueblo español. Gracias. Gracias.